En mayo de este año se había anunciado el proceso de licitación del proyecto Memorial Topater, el cual se encuentra dentro de las iniciativas del Plan Calama. Sin embargo, información entregada en ese entonces por consejeros regionales destapó una situación compleja, pues estos terrenos tendrían dueños. Al pasar los meses, este tema vuelve a la palestra, ya que se habría confirmado la aparición de un heredero de los terrenos. Por su parte, el municipio explicó que esta situación no complica el desarrollo del memorial, ya que estos terrenos no estarían dentro del sectorial. Los terrenos que están destinados al proyecto Topater son terrenos que son fiscales. Los terrenos que alude estos herederos son terrenos que están al norte del emplazamiento del proyecto Topater, tal como se visualiza en el plano. En el plano de emplazamiento de los deslindes, de la escritura de la familia Verna, escritura que nosotros también tenemos a la vista, demuestran fehacientemente de que los terrenos que son de la familia Verna están al norte de donde se proyecta la construcción del terreno Topater. Información que fue confirmada por el ahora exalcalde de Calama, Esteban Velásquez, asegurando que estos terrenos son de bienes nacionales y no de terceros, por lo que el proyecto debería iniciar su licitación y adjudicación en un tiempo no muy lejano. Son públicos, completamente públicos, lo ha reconocido bien nacionales y lo ha reconocido el Consejo de Ofensa del Estado. Si hay algún particular tiene que demostrarlo, hasta ahora no se ha demostrado nada, absolutamente público y hubiese querido que lo construieran. Así de sencillo. Por otra parte, autoridades de gobierno de la zona nuevamente dieron a conocer su preocupación, pues este es el único proyecto aprobado por el Consejo Regional, y esta nueva disyuntiva entre quién es el verdadero dueño de los terrenos, solo atrasa la iniciativa. Creo que los terrenos del Memorial Topater efectivamente eran deprivados, y eso evidentemente que nos tiene preocupados porque retrasa uno de los pocos proyectos que el municipio había logrado gestionar, digamos. Lamentablemente vamos a tener que ver la manera de poder acelerar este proceso, tomar contacto con el aparente dueño que ha aparecido, hay que, como te decía, verificar la documentación. Ahora bienes nacionales, como la familia de Juan de Dios Barra, posible dueño de este sector, deberán realizar una investigación y determinar si efectivamente los terrenos donde se emplaza el nuevo memorial tienen dueño o no, un nuevo inconveniente que retrasa otro proyecto para nuestra ciudad y que podría atribuirse a las fallas de rigurosidad en la gestión. Los terrenos, que son terrenos fiscales. Y estos terrenos fiscales...